Ahora que mencionabas lo de Fermín, ¿hablaste mucho con él en la cuestión de vamos a aguantar un poco más? ¿O sea, no había un plan B en ese momento para hacer otras cosas? No, en realidad no. Fíjate que lo de Fermín, es que fue muy raro, que ahora lo platicamos ahorita, porque en realidad salimos como con esta comitiva de hacer la gira, digamos, el año alrededor de los lugares en el DF y tal, ir haciendo el disco y de repente fue el siguiente año, estábamos en Argentina, güey, y regresando, fuimos a Europa con el Molotov y era hacer el siguiente disco. Entonces nos empezamos a enrolar más bien en esa rutina, ya estábamos como dedicados precisamente todos a control. Y en algún momento lo que quería era descansar, o sea, dijimos primero que íbamos a parar un año y en el Inter a los seis meses cuando nos hablan, decían, saben que yo me voy a dedicar a ser pastor y entonces tengo que cortar con esto. Y ya fue en el momento que, bueno, Toño y yo decidimos ahí como también dejar parado el proyecto. Lo retomamos unos años más adelante, pero en realidad no hubo una manera de paulatinamente ir viendo que él fuera tomando otra decisión. Vamos, entonces fue nada más de repente como llegué, esa está la decisión y va. Entonces ya para cuando empecé en realidad a tener como comunicación con él fue más adelante y ya había tomado la decisión. Finalmente ya eso no lo pudimos como revertir hasta la fecha. Yo sigo hablando con él y sigo todos los días tratando de invitarlo a hacer una rola y dejarlo a un evento, tenemos buena relación. Pero sí ha sido complicado por el tema finalmente de la iglesia y que finalmente el nombre o el tema de control tiene que ver con su vida pasada y con el mundo finalmente como él lo maneja, ¿no? O sea, no ha aceptado. Pues no, o sea, trabajar con nosotros no. O aparece un día en la sala de ensayo y le dan ahí en el estudio. Claro, no, de repente, o sea, lo que voy a decir es que de repente, no sé, hace dos meses vino con la flor de lingua a abrirles un evento acá. Yo andaba tocando en Texas y no pude venir. Pero vino y armó dos o tres temas de control y luego sacó unos de los temas nuevos de él y lo mezcla y a la gente le gusta y él está feliz. Pero es algo que hace una vez al año y que en realidad no hemos podido como lograr por mí. Digo, obviamente sería feliz de que lo quisiera hacer y que lo podamos hacer los tres juntos, ¿no? Gracias.